hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien no bien el canal en este caso vamos con los dos últimos líderes de op10 que ya han sido anunciados se tratan de dos líderes de supernova luego veremos un poco cómo quedan los seis líderes en concreto que tendremos de esta expansión pero bastante interesantes algunos de ellos no contaba con dos líderes de supernovas que vamos a ver ahora que son este kit y este lo de aquí con uno contaba fijo el tema de que han decidido meter dos en la misma edición me sorprende un poco también con lo distintos que son que ahora ya hablaremos un poco del tema de efectos y demás básicamente empezando por este kit que es quizás el que más me gusta de los dos es un líder con estas normales monocolor 5000 de poder 5 vidas que tiene una cosa bastante curiosa que al finalizar tu turno puedes poner boca arriba la carta del top de tus vidas y a cambio de poner boca arriba esa carta del top de tus vidas puedes pillar uno de tus bichos de coste entre 3 y 8 incluidos que sean supernovas y ponerlo como activo y ese personaje gana blocker durante el turno de tu rival entonces estamos diciendo de que yo ahora mismo te puedo pegar te enseño una vida y me a cambio me puedo enderezar el bicho con el que te he pegado mientras tenga un coste entre 3 y 8 y darle blocker con lo cual puedes llegar a dar blockers a bichos bastante decentes bastante grandes estar más o menos seguro y poder aprovecharlo problema que si tienes ya la vida boca arriba no haces absolutamente nada porque es parte del coste entonces tienes que tener la capacidad o de picarte vidas o de poner vidas boca arriba boca abajo eso va a ser algo bastante importante en el deck y saber cuándo usar esta habilidad pero me parece un líder bastante decente no sé si como para que un mono amarillo pase por delante de lo que ya hay dependerá obviamente del soporte que salga en supernovas amarillo porque os adelanto este pero unidades bueno miento una unidad de carta actualmente dos si cuentas promocas han anunciado que la recordaremos ahora pero es eso va a depender completísimamente del soporte que le entre en juego luego tenemos a lo que la verdad es que me ha decepcionado un poco cuando lo he visto visto los colores he dicho cuidado he leído el efecto ha sido como estad normales 5000 de poder 4 vidas bicolor don por uno active main una vez por turno si el coste total de tus personajes en campo es 5 o mayor puedes devolver uno de tus personajes a la mano enseñar el tope de tus vidas si es un personaje supernova de coste 5 o menos lo puedes jugar desde tus vidas entonces estamos en un punto en el que me estás diciendo que tengo que tener ya una condición en campo darle un don a lo enseñar el top de mis vidas que si te sale mal patata y una vez que lo enseño me pico una vida para poder jugar un coste 5 a ver si te montas un deck full agresivo modo macaco pues puedo verle un mínimo la utilidad pero también te digo en un meta en el que existe doff y en el que existe en pluffy en el kydex que van muy muy rápido y me dirás pero es que pluffy también se pica vidas para hacer algo parecido que es ir más rápido sí pero pluffy tiene cinco vidas y esa vida extra se nota adiós y aquí es donde entra un poco la carta que decía promo que era esta boni que se había anunciado la promo 85 que saldrá supongo haga de cara a finales dope 9 más o menos aquí supongo que cuando estemos acabando pero es saldrá esta cartita que lo que hace es que on play si tu líder es supernova y tu total de vidas es igual o menor que el del rival puedes colocar un bicho de coste 4 o menos del rival en el topo en el botón de sus vidas boca arriba a ver esto te da value toma muy bien un poco con la habilidad del líder porque por esa casa boni le quitas a un bicho del campo al rival te puede meter un ataque menos 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 presión etcétera etcétera pero claro yo lo pienso y es como pero porque me voy a quitar una vida para darle encima una vida al rival y frenar un poco la agresividad a dex cómodo flamingo que me van a volver a llenar el campo en el siguiente turno y me van a pegar como un camión entiendo que es amarillo verde que debería basarse en aguantar en utilizar todas las cartas de verde que vamos a ver un poquito ahora todo lo que tenemos para estos dex de supernova el soporte en verde ya sabéis de supernova es amplio no lo siguiente tenemos de todos los colores el quiz creo que sería una carta muy importante de cara a que este señor pueda sobrevivir problema que ahora mismo muchos dos amigos están empezando a llevar alguna copia de red rock sobre todo en asia con estos formatos aquí está lo de los líderes que hablaremos luego perdón que me explique a e y si a ver tienes cosas como es grey que pueden entrar petando bicho del rival que dices ok el luffy este que es la carta que me refería antes que es muy buena le veo un hueco muy grande en este quiz porque es turno de vale pego con él le puedo lo enderezo le doy blocker me pongo la vida boca arriba siguiente turno me puedo picar esa vida boca arriba robar carta pegar con un 8.000 enderezarlo y tener un bloque 8.000 listo y preparado entonces este luffy me parece que dentro de lo que cabe a falta de ver el soporte en este quiz podría llegar a verse bastante fácil pero es eso es que si buscas cartas amarillas de supernova no hay más sólo tienes el único target que tiene quiz ahora mismo es este luffy si cuentas que ha salido la promo pues dos va a necesitar más cosas va a tener que salir amarillo de supernovas a dolor y el problema que veo también es que éste necesita un tipo de amarillo de supernovas y éste necesita otro tipo amarillo de supernovas entonces que van a hacer van a dar así medio medio soporte van a meter en verde algo de soporte supernovas que no me parecería mal más orientado a lo y en el amarillo un mix de genéricos barra más orientados para kids podría no ser mala yo no me quejaría de que me tienen algo de supernova más en verde a ver si boni rasca algo pero pero no sé me preocupa un poco el que pueden chocarse demasiado y que ninguno acabe siendo un decente porque es eso quizá ahora mismo no tiene nada y lo es entiendo que es que es muy raro el líder en sí porque te picas vidas para meter bichos con lo cual eso se supone que debería ser un deca agresivo pero no veo la forma de que a no ser de que le saquen cartas de algún tipo de curación de el rival no puede pegar de es que tengas algún método de poder aguantar no veo como en narices vas a poder llevar la partida de manera ultra agresiva lo que sí que podría llegar a ver es un deck al que le metan bastante defensa early game que si mini blockers etcétera etcétera llegar a turnos altos que tenga alguna forma algún supernova alguna cosita para colocarse las vidas para poder filtrar las vidas y luego ya en turnos altos con cartas de curación o bien podría ser al estilo ace de rush el ace de 10 secreto o mismo el propio ace podría entrar en el deck y ya ir bajando bosses a la vez que vas bajando 5 sin meter mucha presión mientras te vas curando creo que si le sacan soporte orientadas a esa forma de jugar podría ser la única en la que veo a este lo siendo un muy buen mazo pero volvemos a lo mismo sí que hemos visto soporte y ya yéndonos un poquito a todos los líderes sí que hemos visto soporte genérico y o sea en general de azul negro hemos visto una cuanta cosa también te digo tiene los dos colores su sub para él solo el cabrón pero para él solo que sí que sé que en azul van a meter para otro tipo de decks en negro también van a ver soporte para rebequita etcétera etcétera bueno y en azul pero me sorprende que tengamos esto bueno a ver también probablemente si sarpille algo pero aún así es un poco raro la distribución de colores me refiero que haya tres líderes rojos en la misma expansión sugar en rojo te juro que me ha reventado muy fuerte además no me acaba de cuadrar pero bueno y ya digo si sar con la sr que le han metido puede llegar a ser interesante con la moned si no me falla la memoria falta por ver todo lo demás porque aún está ultra ultra verde smoker no me acaba de gustar probablemente navy verde si sale medianamente decente casi lo prefiero jugar lo prefiero jugar en isho pero bueno habrá que verlo también te digo depende para donde oriente en el soporte yo viendo el solo los líderes única y exclusivamente los líderes los tres que más me llama la atención son obviamente usub y x y ser como líderes per se y luego el soporte de navy que le dan a smoker es una locura y el de que está absurdamente roto porque le ha metido cartas absurdas por todos lados pues es muy creer estará roto y ya está lo mismo con cualquiera si lo que decíamos a lo le sacan bichos para una estrategia como la que comentábamos de defensa y llegar al late y empezar a spamear habilidades el late con cartas como llamado por ejemplo y te dan mucho esa capacidad pues puede llegar a ser un deck muy fuerte pero de primeras viendo sólo el efecto de los líderes los que más me gustan quizás son estos tres de aquí el uso de tema de generar robo subida de costes para los bichos de red rosa probablemente la mejor combinación de colores del juego azul negro tiene mucho potencial el quiz amarillo va a depender completamente de supernovas pero tiene una habilidad bastante buena genérica para el arquetipo así que decente y si no es decente no p 10 a medida que vayan sacando soporte de supernovas en amarillo puede ir mejorando mucho poco a poco y luego tenemos así ser que sí que es un poco incógnita pero tiene pinta de fan de estos que me gusta jugar a mí de vez en cuando así que echándolo un ojo jugar la verdad un poco rara de smoker sin más y este de primeras es el que más me llamaba y tengo curiosidad con el lo pero no acabo de ver como banda y lo va a hacer funcionar bien y conociendo banda y probablemente eso implique que va a ser una mierda o que va a estar absurdamente roto porque eso las dos opciones que hay y me inclino más por el de que va a ser bastante bastante flojito y es que a ver yendo a cartas verdes que podrían entrar aquí podríamos sí hacer un mix con don quixote pirates y demás en verde para meter el rosinante y tal pero no creo que acabe de ser del todo bueno cartas que por ejemplo podría llegar a ver bien es un ristez lo podría ser decente boni obviamente si vas a jugar supernovas el capón y esta carta está este tipo de cartas así que me van a parecer importantes ahí este ex drake no tanto para el lo pero para el smoker puede ser muy clave el poder bufar supernovas y navy en verde killer ves este tipo de cartas sí que puedo entender que al lo le vengan bien de tipo de bichos el que de 8 obviamente pero lo que digo ahora mismo casi todo tiene forma de remover el kit 3 kilo creo que también son cartas que pueden venir bien a vendís obviamente uruch no creo que se use tanto la boni de 5 sí que me parece muy buena entrar congelando y demás sí que me parece que va a ser clave en este lo porque es eso ya es que no ya entras congelas bartolomeo creo que no va a ser tan jugable porque no tienes al menos por ahora una forma consistente de girar bichos fácil es una putada porque sí que cumples las características pero es coste 6 entonces no puede salir de la habilidad es un poco como me e el 15 este de 5 que es el mini kit de 8 que puede salir de la habilidad puede ser curioso pero no sé es como que no quitando alguna cosa suelta como boni que sí que me parece muy buena carta que puede salir de la habilidad o cavendish no acabo de ver tampoco de manera muy clara por dónde van a salir este tipo de exo que soporte va a tener así que con ganas bastante de que continuamos teniendo spoilers sobre todo en verde quiero verlo navy y si le dan algo de supernova a ver si nos salimos ya de memes memes y más memes en verde durante tres o seguidas y es eso también me parece muy raro el soporte de rojo no sé cómo lo van a hacer porque es don quixote pirates barra un hazard es como un poco raro extraño la verdad morado va a ser full don quixote pirates lo tienen completamente libre para ellos azul tiene pinta de red rosa con algún toquecito de alguna otra cosa tal y negro muy es más algo de red rosa y poco más amarillo va a ser full supernovas porque como no sea full supernovas y hagan como con cargara y sean más sr es para vega punk yo ya voy a buscar a japón a alguien y le explico un par de cosas porque es que no es algo que ya sería pasarse pero bueno a ver en principio los arquetipos me llaman los colores me pareció interesantes y tiene pintado cope 10 puede llegar a ser un set gracioso obviamente va a depender de las cartas los líderes marcan y bastante porque ya hemos visto que un set en el que no hay ningún líder nuevo tiende a ser un pelín aburrido en general y un set en el que entran nuevo tipo de de ex nuevas incorporaciones al meta quieras que no le da frescura vea se op 8 y op 9 op 8 que no se está jugando apenas nada los líderes nuevos único algo de cargara un poco de pudin pero muy anecdótico en cambio en op 9 shanks barba negra aunque no tan 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 heavy luffy no es un deck nuevo o sea el luffy rp que también todo lo que le viene nuevo casi hace sentirlo común de completamente diferente no se le da un poco de aire fresco al al meta y espero que como pedir sigamos un poco con con esta estela este este comportamiento y al menos alguno de estos líderes pueda tener un juego aunque no sea de tier 0 no sea un deck dominante del formato que no sea ultra meta pero que sí que sea el mítico que se pueden ver 40 50 personas 30 y pico en un regional jugándolo y dices oye ni tan mal así que estos son un poco los spoilers dejadme abajo en comentarios que os ha que os han parecido las cartas cuáles os llaman más la atención a vosotros de estos líderes nuevos recordad que me ha abierto cuenta instagram dentro de poco si no hay ninguna novedad haré algún sorteito por insta alguno pequeñito para celebrar un poco la apertura y dar un poco de movimiento así que seguidme por ahí lo tenéis abajo en la descripción junto con mi twitter y también el canal de discor que estamos muy cerquita de llegar a las mil personas en discor así que animados y pasados también por el canal que hay una comunidad bastante grande ya y poquita cosa más si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribirse activar las notificaciones y nos vemos en el próximo adiós